Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Voy a mencionar unas películas. Yo sé que no suena muy espiritual, pero ahorita le va a agarrar sentido. Y ustedes me van a decir, ¿quién es el personaje estelar de cada película que yo les voy a mencionar? Por ejemplo, ¿quién es el estelar de Rocky? De Rambo. ¿Quién es el estelar del Rey León? ¿Quién es? Simba, Simba, ¿verdad? De los piratas del Caribe, ¿quién es el estelar? Jack Sparrow. Que así se supieran la Biblia, hermano. De la película de 300. León, Leónidas. De La Vida es Bella. El niño, ¿no? Ni sé cómo se llamaba, pero es el niño. De Frozen. No hay niños. Elsa. Ana. Ahora, díganme, ¿quién es el personaje estelar de toda la Biblia? ¿Quién es el personaje estelar de toda la Biblia? Hoy, el tema que vamos a ver es este, hermanos. El personaje estelar de la Biblia. Y vamos a escudriñar Lucas 2, del verso 21 al 38. Esto quiere decir que, vamos a ir verso a verso, y vamos a ver que Dios nos quiere hablar. Y vamos a hablar de cómo Jesús se manifiesta como el personaje principal de toda la Escritura. Y vamos a ver cómo estos versos nos muestran la trascendencia de quién es Jesús. ¿Ok? Vamos orando, pues. Ya mucha película. Vamos a orar ahora, para entrar a la palabra. Señor, gracias por esta mañana, por el tremendo privilegio de reunirnos, de concedernos reunirnos a cantarte, a orarte, pedirte, Señor, a rendir también lo que nos has puesto materialmente en nuestras manos para que tu reino avance. Pero ahorita queremos escucharte, Señor. Queremos el pan espiritual que necesitamos. La fe viene por el oír tu palabra. Y queremos que tú nos llenes de ti esta mañana, Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos, aunque unos nos demos más cuenta que otros, todos necesitamos de tu palabra, Señor. Ocupamos que nos hables. Ocupamos que nos fortalezcas. Ocupamos que pongas una nueva manera de pensar. Una manera de pensar diferente a la que el mundo ofrece, Señor. Pon nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro deseo en ti, Señor. Y que esta mañana, mientras hablamos de tu palabra, tu Espíritu Santo obre dentro de nosotros con poder, Señor. Te lo pedimos. Amén. Si recuerdan, la semana pasada veíamos con el pastor Héctor la escena del nacimiento de Jesús. Y veíamos que aparecían los pastores y los ángeles atestiguando el momento del nacimiento. Y hoy Lucas nos va a cambiar de escena. Les he dicho que veamos a veces esto como una serie, ¿no? De repente estás en una película, estás en una escena, y ahora Lucas nos lleva a otra escena. Donde cambian los actores, cambian las circunstancias. Y Lucas nos va a llevar del pesebre en Belén a los primeros meses de vida de Jesús con su familia. En Nazaret y en Jerusalén. Los primeros meses de vida de Jesús y algunos los primeros días. Y empezamos en el verso 21. Yo voy a ponerlos en la pantalla. Si quieres, puedes leerlo en tu celular, en tu Biblia, pero también en la pantalla. Nos vamos a ir para todos a estar yendo a una misma cosa. El verso 21 de Lucas 2 dice, Ocho días después, o sea, ocho días después de que nació Jesús, Cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. El nombre que había dado el ángel, aún antes de que el niño fuera concebido. Lo que vemos aquí, si recuerdan, cuando hablamos del nacimiento y la circuncisión de Juan el Bautista, veíamos que los judíos circuncidaban a los niños al octavo día de nacido. La circuncisión que hacían en su miembro masculino como parte de un mandamiento que Dios les había dado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, encontramos una orden que dice, Al octavo día se circuncidará al niño. Entonces, aquí vemos que Jesús va a ser circuncidado también en sus ocho días de nacido. Lo que vemos aquí es que José y María eran obedientes con lo que Dios ordenaba. Y que Jesús fue criado desde nacer con las leyes del Antiguo Testamento. Mantengan eso en mente. Jesús fue criado bajo las leyes del Antiguo Testamento y cumplió todas esas leyes. Ese va a ser un tema recurrente en el Evangelio de Lucas. Lo va a seguir saltando mientras vayamos avanzando. Aquí también vemos en este verso que decidieron ponerle por nombre Jesús al niño. Y algo muy importante es que aquí Lucas menciona que al niño le pusieron el nombre de Jesús como el ángel les había dado a entender en las apariciones antes de que fuera concebido. Esto nos habla de que José y María eran perseverantes en cumplir los propósitos de Dios. Ya habían pasado los nueve meses de embarazo, ya habían tenido al niño, y ellos seguían con la tarea que Dios les había encomendado. Y empezando por ponerle por nombre Jesús, como el ángel les había dicho. Fíjate, José y María, como hemos platicado, ya habían sido humillados y despreciados porque María había quedado embarazada antes de casarse. Habían hecho un viaje de una semana en burro hasta Belén con María de nueve meses. ¿Se acuerdan que platicábamos la vez pasada? También habían tenido una escena horrorosa de parto. Les explicábamos hace unas semanas, el nacimiento de Jesús no fue bonito, no es un pesebre bonito, es un lugar asqueroso para tener un hijo. Y tuvieron una escena horrorosa de parto donde habría frío, donde había mugre, donde había animales, donde había mal olor. Y habían tenido a su niño ahí porque no había dónde tenerlo. Y aquí vemos que José y María están firmes, sin desistir, poniéndole por nombre Jesús a su hijo, continuando con la tarea que Dios les había encomendado. ¿Tú y yo hubiéramos perseverado en hacer la voluntad de Dios en lugar de ellos? A ver, mujer, desde que Dios te pidió, viaja de nueve meses de Nazaret a Belén, de nueve meses de embarazo. Tú de ahí ver, ¿no? Agárrate otra, señor, ya lo hubieras dicho a lo mejor, ¿no? O yo cuando me pongo en el lugar de José, donde no hay nadie, estoy siendo humillado, estoy atendiendo a un hijo que no es mío biológicamente, y aparte no tengo nada, estoy con mi esposa en un corral, no tengo con qué taparlo, me arranco un pedazo de camisa. Yo posiblemente hubiera desistido, la verdad. Yo no sé tú. Pero aquí vemos que José y María persisten, persisten, perseveran en seguir con la tarea que Dios les había encomendado. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Podemos aprender esto, que la perseverancia es la mejor evidencia de la obra genuina de Dios en alguien. ¿Quieres darte cuenta que si tienes o no a Jesús? ¿O quieres darte cuenta si alguien tiene o no a Jesús? Jesús, fíjate si su vida ha perseverado en seguir a Jesús. El apóstol Juan, escriben una de sus cartas, ellos salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros, refiriéndose a que el que no perseveraba, mostraba que no tenía más que una emoción. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que no están aquí, vienen por temporadas, o han venido por temporadas, pero Dios no demanda una obediencia temporal, demanda una obediencia total de nuestras vidas. Y a veces tenemos una temporada, o alguien que dice, hey, ¿eres cristiano? Sí, hubo una temporada donde hice una confesión de fe, donde me bauticé, y por eso soy cristiano. Ok, ese no es el tipo de cristiano del que habla la Biblia, el tipo de cristiano del que habla la Biblia es José y María, que perseveran a pesar de todas las circunstancias, y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Podemos aprender eso de ellos, y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Amén. Perseveren, hermanos, perseveren. Vamos a seguir con el texto. Dice, ¿Qué era la ofrenda de purificación? El texto no abunda mucho, pero vamos a abundar un poquito para entender qué estaba pasando aquí. La ofrenda de purificación era una ceremonia que Dios le exigía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estaba escrita en el libro de Levítico. Si ustedes leen Levítico 12, van a encontrarse que esta ceremonia consistía en traer un animalito al templo en Jerusalén, y podía ser un cordero, o podían ser una paloma o una tórtola, para ser ofrecida como sacrificio a Dios. Dios les exigía esto como ley a los israelitas. Ojo, 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 no pierdas de vista que en el Antiguo Testamento había muchas de este tipo de leyes ceremoniales, les llamamos, que consistían en hacer actos simbólicos de limpieza o purificación delante de Dios. Leyes que en el Nuevo Testamento nos enseña que se cumplieron en Cristo. Nuestro sacrificio perfecto, quien nos limpia de pecado completamente. Todas esas apuntaban a Jesús. Y hay mucho que hablar de eso, de este tipo de leyes, pero no lo vamos a hacer ahora porque perderíamos el énfasis del texto. Lo que sí les prometo es que vamos a tener una clase de miércoles para hablar cómo entender mejor el Antiguo Testamento, pero ahorita quiero que mantengan eso. Ellos como judíos estaban cumpliendo la ley, estaban trayendo un sacrificio. No es algo que nosotros tengamos que hacer ahora. No vamos, los que nos visitan, no vamos a matar ni un animal ahorita, ¿no? No vamos a salir con algo tan raro como eso. No es algo que Dios nos pida a nosotros. Y lo que sí es que tengamos en mente que Jesús y su familia están cumpliendo todo lo que estaba escrito en la ley. Y estaba escrito que debían de traer un sacrificio al templo. Hay cosas aquí que tienen mucha relevancia, pero tenemos que escudriñar más, irnos un poquito más lento, miren. Por ejemplo, dice aquí que José y María viajaron de Nazaret a Jerusalén para poder cumplir con este mandato de Dios. Y tú lo lees y tú dices, ah, fácil, viajaron de Nazaret a Jerusalén. ¿Sabes cuántos kilómetros había de Nazaret a Jerusalén? 220, dicen los estudiosos. Es un poquito más allá de Mazatlán, yo creo que es... Villunión, ¿está más bien? Villunión. Entonces, imagínate, esto eran como unos ocho o nueve días de camino. ¿Qué edad dice que tenía Jesús? Ocho días. Entonces, con un bebé de ocho días, nosotros, los pediatras nos dicen, en tres meses no lo saques. Y ellos, no, tuvieron que agarrar al niño, agarrar camino en burrito, o caminando, a caminar de aquí a Villunión, en agosto. Imagínate, y ahí van. Entonces, tú lo lees fácil, tú dices, ah, fácil. No. Estas personas estaban realmente sacrificando mucho de sí mismas para llegar de Nazaret a Jerusalén. No había carros. No los había. Y llevaban un bebé recién nacido. De seguro fue un viaje muy incómodo. Muy, muy incómodo. Esto nos habla de que José y María tenían rendida su voluntad a los propósitos de Dios. Para ellos era más importante ser fiel, obedecer lo que Dios quería, que lo que ellos querían. ¿Qué tan rendida tenemos nosotros nuestra voluntad a los propósitos de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Somos como José y María? ¿Somos como José y María? ¿Agarraríamos de aquí a Villunión nomás para agradar a Dios? ¿A pata? ¿A muchos de aquí no tenemos carro y no venimos ni... No, nos deja ocho cuadras el camión. ¿Lo haríamos? Aquí podemos aprender algo, miren. La esencia del cristianismo es que demanda que te bajes del trono de tu vida y lo cedas a Dios. Esa es la esencia. A veces cuando me toca compartirles a personas que no tienen a Cristo, después de explicarles lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, les digo, entiéndelo así, recibir a Jesús es ceder el primer lugar de tu vida a Él. Que vengas y le dices, ahora tú mandas, yo no. Es como si fueras en un carro y le dices, yo ya no voy a ser el piloto, vas a ser tú. Ahora vamos a donde tú quieras que vayamos. Ahora tú manejas. Ahora tú estás en primer lugar. Ahora tú estás en el trono de mi vida. Y sabes, eso podemos ver en la vida de José y María. No importa lo que Dios los incomodara. Ellos iban a hacer lo que Dios quería que hicieran. Y cuando Dios llega a tu vida, cuando Cristo llega a tu vida, empiezas a hacer demandas como si Él fuera el Rey de tu vida. Y como si fuera el Señor de tu vida. Y hace una situación y Dios te dice, esto que hacías así ya no lo vas a hacer así. Y como tú ya no estás en el trono, a pechugas. No es de mala gana. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y también dijo que en Él tenemos vida en abundancia. O sea que no hay mejor Rey que pueda estar en tu trono que Jesús. Ni tú mismo eres mejor Rey de ti que Jesús. Entonces, la esencia del cristianismo es que demanda que te bajes del trono de tu vida y lo cedas a Dios. Por eso el primer mandamiento, el más grande, Jesús dijo, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Él está antes que todo. Él está antes que todo. ¿Cómo se verían nuestras vidas si pusiéramos realmente a Dios en primer lugar? Díganme. ¿Cómo se vería nuestra semana si Dios realmente tuviera el primer lugar en nuestras vidas? ¿Cómo se verían nuestros hobbies? ¿Cómo se vería la manera en que invertimos el tiempo? ¿Cómo se vería cómo trabajamos? ¿Cómo se vería qué hacemos con nuestra vida? Si Él estuviera en primer lugar. Aquí vemos que en José y María se ven a dos personas sacrificando lo que tenía que sacrificarse para hacer la voluntad de Dios. Y eso se debe ver así en nuestras vidas. Entonces, podemos ver eso en este breve texto que estamos estudiando. Otra cosa que podemos ver aquí es que José y María ofrecieron... ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? A ver, lea lo que ofrecieron. Está muy chiquito, ¿verdad? Ofrecieron un par de tórtolas o dos pichones. Y mira, aparentemente no dice mucho, pero quiero leerte cómo decía la ley en Levítico. Dice, Levítico 12.8 dice... Si no le alcanza a la persona que va a traer el sacrificio para comprar un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Esto quiere decir que en la ley del Antiguo Testamento, Dios ordenaba que quien no pudiera componer un corderito para el sacrificio, podía traer en su lugar tórtolas o pichones que eran animalitos mucho más baratos. O sea, tener un corderito era como tener quien no tuviera un Mercedes, o no sé, quien no tuviera algo de un iPhone, podía traer un lamparín, algo así. Es un contraste, un corderito con un pichoncito. Era mucho más barato tener o poder conseguir una tórtola que tener un cordero que costaba. Lo que nos muestra entonces este verso es que Jesús y su familia eran pobres. Ya vimos a José en la escena pasada arrancándose un pedazo de túnica para poder cubrir a Jesús. Ahora vemos trayendo una tórtola, dos tórtolas, para poder obedecer a Dios. Para poder obedecer a Dios. Jesús y su familia eran pobres. Eran pobres. Recuerden que venían de Nazaret, un pueblito. Era una familia pobre. Y eso tiene mucho que enseñarnos, hermanos y amigos. Miren, por el lado de Jesús, no olvidemos quién era Él, quién era Jesús. Jesús es Dios encarnado. Es el creador del universo tomando forma de hombre. Jesús es dueño de todo lo que ves. No hay cosa en todo el universo que Jesús no pueda decir, esto es mío. Todo es de Él. Él es el creador. Él creó todo. A Él le pertenece todo. Ese es Jesús en la Biblia. Si tú fueras el dueño de todo lo que hay en la tierra y decidieras encarnarte en un ser humano, ¿qué escogerías ser? ¿Una persona rica o una persona pobre? ¿Quisieras venir a batallar? ¿O quisieras haber nacido entre animales y cuacha, porque eso había en el establo? ¿O quisieras haber nacido en un palacio? ¿Qué hubieras escogido? ¿Qué escogió Jesús? ¿Qué escogió Dios? Dios, pudiendo haber llegado a nosotros como la persona más rica y poderosa del mundo, decidió vivir entre nosotros como un hombre pobre. ¿Cómo un hombre pobre? Segunda de Corintios 8, 9 dice, Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre. ¿Qué demuestra más amor? Un millonario que agarra una parte de su fortuna y dice, voy a donarle esto a los pobres, porque hay muchas personas que no tienen casa, y voy a donar esto para que muchos tengan una casa, les voy a construir una casa. Eso muestra algo de amor, ¿verdad? Muestra algo de generosidad. ¿Pero qué demuestra más? ¿Un millonario agarrando parte de su fortuna y donándola para el bien de otros? ¿O un millonario dejando toda su fortuna y viniendo a los pobres para vivir entre ellos como una persona que no tiene nada? ¿Qué demuestra más amor? ¿Estás entendiendo por qué dice la Biblia que Él por amor a nosotros se hizo pobre? Él no solamente nos dio algo, Él vino a estar entre nosotros, a sufrir con nosotros. Dios se identifica con los que sufren, con los pobres, con los que carecen de muchas cosas en esta tierra, porque Él lo careció todo también, por amor a nosotros. Y hermano, Jesús es la evidencia de que Dios nos ama. Si no hubiera Jesús en la Biblia, no sé si lo has pensado, pero no habría manera de decirle al mundo, Dios te ama. Medita en eso. ¿Cómo le pudieras decir a Dios, a la gente, Dios te ama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me ama? Porque Él te creó. Pues no lo he visto, ¿no? Oye, pero Él te ama. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Todo va a pasar para bien en tu vida. Ah, ok. Pero eso no me dice nada, ¿no? Yo además ni creo en ese Dios. ¿Pero cómo puedes decirle al mundo, Dios te ama? Porque volteas a ver a Jesús, teniéndolo todo, bajó hasta nosotros, para pagar lo que teníamos que pagar y vivir en humillación para que nosotros no fuéramos humillados. En Jesús podemos ver la evidencia de que Dios nos ama. Solo en Jesús. Todos los dioses, mitologías y de otras religiones que no tienen a Jesús no pueden decir que Dios nos ama. Nosotros sí. La evidencia es Jesús. La evidencia es Jesús. Jesús es la evidencia de que Dios nos ama. Entonces, Jesús era pobre. Ahora, por el lado de José y María, este verso nos enseña algo muy valioso también. José y María tenían el regalo más valioso del universo en su casa. No hay nada de más valor que alguien pueda haber tenido que el creador del universo en tu casa. En tu casa, siendo un niño dependiente de ti. Ellos tenían a Jesús. ¿Y saben algo? Eran pobres. Aún con Jesús en su casa. ¿Qué nos enseña esto? Que tener a Jesús en tu vida no es sinónimo de tener riquezas materiales. No es sinónimo. Cuando alguien te diga, ¡Ey! Si tú recibes a Jesús, vas a ser rico. Pues José y María tenían a Jesús y eran pobres. Y lo tenían en físico. No, tener a Jesús no es sinónimo de riquezas materiales. Tampoco significa que vas a tener a... Vivir en pobreza es tener a Jesús. No se trata de eso. No se trata de eso. No es de lo que tengas. Es la condición de nuestro corazón. Entonces, tener a Jesús en tu vida no es sinónimo de tener riquezas materiales. Vamos a ir al verso 25 y 26. Le voy a pedir a una mujer guapa que me ayude a leer aquí, por favor. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Aquí entra otro personaje a la escena. Cambiamos de escena y entra Simeón. Simeón, con E. Simeón. El texto nos dice que Simeón era una persona justa, devota, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre que en verdad amaba a Dios y se reflejaba en su manera de vivir. Pero hay otra cosa muy importante que nos dice el texto. Nos dice que Simeón esperaba con anhelo que llegara el Mesías y que Dios le había revelado que antes de morir, este anhelo se iba a hacer realidad. Eso nos habla de Simeón. Ahora, hay un personaje clave aquí, que no es Simeón. ¿Quién es? El Espíritu Santo también, pero hay otro más clave ahí, lo menciona dos veces. El Mesías. El Mesías. ¿Qué dice la Biblia acerca de este Mesías que estaba esperando Simeón? ¿Qué enseña la Biblia al respecto de este Mesías? Mesías significa el ungido. Y en los tiempos bíblicos, a una persona se le ungía para mostrar que Dios le había designado un trabajo especial. Por ejemplo, cuando iban a nombrar a un rey, lo ungían con aceite. Cuando iban a nombrar, cuando un profeta, también a veces los ungían para llevar a cabo algo. Entonces, Mesías significa ungido. Pero hay un Mesías con M mayúscula en toda la Biblia. Un hombre al que Dios le había designado la tarea más destacada de todos los hombres en la Biblia. Este Mesías es el personaje más relevante de toda la Biblia. Este Mesías es el personaje estelar de toda la Biblia. Voy a ponerles un video. Están muy callados. No sé por qué están tan callados hoy. Pero voy a ponerles un video muy corto de una caricatura. Es una caricatura, hermanos. Pero no es como de niños. La van a ver. Que este video corto de tres minutos nos va a explicar quién es el Mesías en la Biblia. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Si podemos apagar tantito estos focos. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Porque vamos a... Miren, vamos a ver en tres minutos un resumen de todo el Antiguo Testamento. Hablando del personaje del Mesías. Hay una loca historia en el principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva. Y están en el jardín del Edén. Y todo en el jardín está bien. Tal como debe ser. Excepto que hay un árbol del cual Dios les dice no deben comer porque es peligroso y los matará. Eso es todo. Solo eviten el árbol y estarán bien. Correcto. Parece simple. Pero en el jardín hay una serpiente. Y comienza a contar otra historia. Dice que si comes del árbol, no te matará. De hecho, te hará parecido a Dios. Y a Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Y a causa de esto, lo bueno del jardín es trágicamente perdido. Y el mal y la muerte entran al mundo perfecto de Dios. Ahora, ¿por qué hay una serpiente que habla? Quiero decir, esto es un gran problema. Sí, es muy raro. Y aún más raro es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo llegó ahí. Simplemente presenta a la serpiente como esta criatura que está en rebelión contra Dios. Y quiere que otros duden de la bondad de Dios. Y guiarlos a un camino de muerte. Y aquello que sea esta serpiente es la fuente del mal que impregna nuestro mundo y nuestras vidas hasta hoy. Pero hay una esperanza porque justo aquí en la historia, Dios hace esta gran promesa a Adán y Eva. Que alguien vendrá en un futuro, un hijo de Eva, y este hombre vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá el mal y su fuente. De cualquier forma, durante la batalla, la serpiente morderá su talón. Entonces es como una destrucción mutua. Sí, es una hermosa y rara promesa. Y queda ahí, hasta el próximo momento clave de la historia. Cuando Dios señala a un hombre llamado Abraham, y dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas a todas las naciones del mundo. Y al seguir a esta familia, llegamos a un bisnieto de Abraham, el cual se llama Judá. Y él recibe una promesa, que un rey vendrá de su familia y que todo el mundo seguirá a este rey. Y él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y leche y vino en viñas, y será asombroso. El primer rey que conocemos que viene de la línea de Judá es el rey David. Y él es un héroe. Quizá él aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con la misma maldad que el resto del mundo. Él nunca aplasta a la serpiente. Al contrario. Como sea, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su casa. Pero mientras avances en la historia uno por uno, cada generación de sus hijos es totalmente tonta. Y sucumben ante la serpiente. Ellos escogen el mal, van tras el dinero y el sexo y el poder, y siguen otros dioses. La cosa se pone tan mal que destruyen la nación de Israel por completo, y el malvado imperio de Babilonia los desaparece. Así que ya no hay más reyes para siquiera cumplir las promesas. Y parece que todo el plan está perdido. Pero durante esos oscuros días, hay un grupo de tipos locos llamados profetas. Y ellos siguieron hablando sobre el rey que vendría, y recordándoles de la promesa de que él vendrá y derrotará el mal y restaurará el jardín. Y un profeta en específico, Isaías, nos cuenta más de él. Nos dice por qué este rey es mordido. Isaías dice que el rey prometido recibe esa herida por la maldad de la humanidad, y que lo mata. Pero de pronto, él regresa, e Isaías dice que es porque él sufrió esta herida, que ahora puede ser una fuente de sanación para nosotros. Pero el Antiguo Testamento termina, y el rey que aplastaría a la serpiente nunca aparece. Acaban de escuchar un resumen de todo el Antiguo Testamento, a nivel general. Podemos prender las luces si gustan. Como pudieron ver, el trama es este. El ser humano se apartó de Dios. Tú y yo lo hacemos. No decidimos poner a Dios en primer lugar. Decidimos decirle a Dios, no voy a hacer lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la esencia del pecado. Hacer lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. La historia de Adán y Eva es la historia de nosotros. Entonces, en la historia de la Biblia, el ser humano se aparta de Dios y encuentra muerte y dolor. Es una realidad que todos vivimos. Todos enfrentamos la muerte y todos enfrentamos el dolor. Pero Dios prometió enviar a alguien para salvarnos. Este personaje es el Mesías, el Rey que vendrá para liberarnos. Y en todo el Antiguo Testamento se nos recuerda de este Salvador que Dios ha prometido. Lo vemos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo vemos en todos los reyes, lo vemos en todos los profetas y sigue habiendo y prevaleciendo esta promesa. Y aquí es donde retomamos la historia de Simeón. ¿Por qué contar todo esto? No, no lo pongan otra vez. Volvemos a la historia de Simeón. En el tiempo que Simeón vivía, el pueblo de Israel tenía cuatrocientos años sin profetas. Como vieron en el video, se acabó la nación de Israel, fueron capturados por Babilonia, ya no tenían reyes, ya no decían, ¿de dónde Dios va a traer a este rey si ya no hay reyes? Pero los profetas seguían diciendo, Dios va a traer a un rey, Dios va a traer a un libertador, Dios va a traer a un salvador. Pero la nación de Israel tenía cuatrocientos años sin revelación de Dios, sin profetas. Ya se había escrito el Antiguo Testamento hacía cuatrocientos años. Hermanos, nosotros tenemos apenas doscientos años como nación. Y tenemos quinientos años de haber sido descubierto América. Ellos tenían cuatrocientos años sin noticias de esta promesa, sin noticias de este Salvador. Y lo último que habían dicho los profetas es que este Mesías vendría. Entonces, todo el pueblo de Israel, ahora capturado por los romanos, no por los babilonios, vivían a la expectativa de que Dios les enviara el rey que los iba a libertar. Pero Simeón tenía una expectativa todavía más alta porque el texto nos dice que el Espíritu de Dios le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. ¿Estamos entendiendo más? Entonces, está toda esta expectativa del pueblo Israel, pero está toda esta expectativa de Simeón. Dios me dijo que lo iba a ver, Dios me dijo que lo iba a ver. Y vamos a seguir viendo la historia de Simeón con esto en la cabeza. Dice, ese día, el día que Jesús estaba en el templo, el Espíritu guió a Simeón al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Aquí me voy a parar. Casualmente, entre comillas, casualmente, Dios llevó a Simeón a estar en el momento y el lugar exacto donde estaría Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la vez pasada que Dios controla absolutamente todo? Y aquí vemos otra casualidad. Dios está llevando a este hombre que le había hecho una promesa y que estaba en la expectativa de ver al Mesías al lugar en donde estaba el bebé Mesías. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Cuando tu vida está rendida a los propósitos de Dios, se acaban las coincidencias porque se convierten en diocidencias. Quiero que entiendas muy bien eso. Lo puedes aplicar mucho a tu vida. Si tú sales de aquí y te robaron el carro, no es coincidencia, es diocidencia. Porque una vez que tú estás caminando en los propósitos de Dios, toda la vida es una escuela de Dios. Dios está en control en las buenas, en las malas, siempre. Y lo podemos ver en la vida de Simeón. De repente, imagínate, Simeón, un anciano, dice, pues, ¿por qué siento este impulso de ir al templo? Si noto nada que hacer ahí ahorita. Y de repente llega al templo y ve a Jesús. Y él fue obediente. Cuando tú caminas con Dios, o platicaba con un hermano nuestro esta semana, y me dice, hey, llegó una persona y me dijo, oye, te vendo este producto de Herbalife. Me gustó porque me decía, me empezó a vender este producto de Herbalife. Y yo dije, porque se acercó a él y dice que le dijo, ¿te puedo decir algo? Estaba en la calle y dijo, pues sí. Pero rápido entró el modo diocidencia en él. ¿Alguien acercándose a mí? ¿A decir que me quiere decir algo? Ah, sí. Y le dijo, oye, pues, te quiero ofrecer este producto. Y le compró, porque cayó. Pero al momento que estaba comprando con él, le dice, le responde él y le dice, oye, pues esto me va a durar un poquito, me va a alivianar a mi cuerpo. ¿Y tú, tu alma, cómo la alimentas? ¿Cómo la sanas? ¿Y le predicó? Posiblemente esté esa persona aquí, porque me dijo que lo había invitado. Pero, ¿te fijas cómo cambiar tu chip de no hay coincidencias a diocidencias? ¿Puede cambiar todo? Si tú llegas ahorita a tu casa y te inunda una mala noticia, si está el vecino que te cae mal, hizo lo que te cae muy mal, no es coincidencia, es diocidencia. Entonces, una vez que llegamos a los propósitos de Dios, ya no hay coincidencias, hay diocidencias. Y aquí vemos a Simeón con una diocidencia, guiado por el espíritu Simeón, se acerca a donde está el bebé Mesías y lo reconoce. Simeón, esta es la escena de ese texto. Ponte en el lugar de este anciano, con años y años esperanzado en ver al Mesías. No nos dice cuántos años, pero ya nos dice que era de edad avanzada. Ahorita vamos a ver lo que dice más adelante. Pero imagínate, cada día se levantaba y decía, a lo mejor no lo encuentro, a lo mejor hoy me va a responder. Y le pedía a Dios en las noches y no se dormía. Le decía, ay, lo quiero ver, Señor. Ya quiero ver al Mesías, ya quiero ver al Mesías. Y corrían las canas sobre él y pasaban los años, posiblemente ya era viudo, y no lo veía y seguía orando, Señor, quiero ver al Mesías. Y de repente en este día singular, llega al templo, ve al niño y se da cuenta que ese es el Mesías. Y Simeón se emocionó tanto de ver. Yo me lo imagino a Simeón soltando el bastón, que traía un bastón a lo mejor. Agarró al niño, lo levantó, y vamos a ver las palabras que gritó. Porque eso es lo que hizo. Vamos a ver las palabras que gritó. Dice, que estas son las palabras de Simeón, dice, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como tú prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo, Israel. Paráfrasis de las palabras de Simeón. Ya me puedo morir. Estoy en paz. Mis ojos han visto tu promesa hecha realidad. Ya me puedo morir. Era lo único que ocupaba para morirme en paz. He visto al Salvador que has prometido. Pero fijémonos también en las palabras que usó para describir a Jesús. Dice, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Simeón estaba declarando que Jesús sería un Salvador. Este es el mejor calificativo que puede tener Jesús. ¿Qué es Jesús? Un Salvador. De hecho, el nombre de Jesús literalmente significa Salvador o Libertador. Jesús no es un juez por excelencia. Es un Salvador por excelencia. No es un condenador. Es un Salvador. Y así lo describe Simeón. Y luego dice, él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Si tú quieres conocer a Dios, el mejor lugar al que puedes voltear a ver es a Jesús. En Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Me encanta ese texto. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por eso, todas las religiones que no tienen a Jesús, no conocen a Dios. Porque no saben quién es Dios. Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede revelarnos a Dios como Jesús. Tú a lo mejor nos visitas y estás en dudas. Oye, pues ahí se dice esto. Ahí se dice otra cosa. Pero yo tengo esta otra religión. No, no quiero hablarte de religión. Quiero hablarte de Jesús. El Jesús de la Biblia nos muestra quién es Dios. Y ese texto nos está diciendo que Él va a revelar a Dios a todas las naciones. Y esa promesa es verdad. ¿Sabes cómo lo podemos comprobar? Porque tú y yo estamos aquí. Porque se nos ha revelado a las naciones. Nosotros somos las naciones fuera de Israel. Y Dios se nos ha revelado en la persona de Jesús. Y aquí estamos tú y yo todos los domingos cantando y diciéndole Jesús y eso. ¿Por qué? Porque Dios se nos ha revelado en Jesús. Y luego dice, Él es la gloria de tu pueblo Israel. Recuerden, Jesús es el Mesías. Es el personaje que todos los israelitas estaban esperando se manifestara. Porque todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas de Él. Y por eso aquí dice Simeón, Él es la gloria de tu pueblo Israel. La promesa esperada. Él es. Y esto estaba diciendo Simeón en esta frase que gritó. Ahora, fijémonos también en lo relevante que fue lo que hizo Simeón para todas las personas presentes en el templo. En ese momento. Para que lo dimensionemos mejor. Imagínate que acabas de tener a tu hijo. ¿Quién es el hijo recién nacido aquí? El niño más chiquito que tengamos aquí ahorita. Estos meses. Frida. ¿Ya vino Frida? Ay, lo malo es que es niña, pues. Hoy es su primer domingo. Imagínate que llegas ahora. Qué bueno que la trajeron. Y de repente llega una persona que la congregación identifica que es una persona íntegra. Una persona que ama a Dios, que es usado por Dios. Agarra a Frida. Y se para ahí en el medio. Y empieza a agarrarla y a gritar con Fridita en las manos. Señor. Ya puedo morir en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. A quien preparaste y vas a usar para manifestarte a las naciones y a todas las generaciones. ¿Con qué impresión crees que se quedarían todos aquí alrededor de quién es esa niña? ¿Con qué impresión del bebé Jesús crees que se quedaron todas las personas que estaban en el templo al oír a Simeón? ¿Con qué impresión crees que los propios padres de Jesús se quedaron de Jesús? El verso siguiente, fíjate lo que dice. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. A mí se me hace bien raro este texto porque ya les había hablado un ángel, ya habían concebido, ya se había concebido virgen y todavía se asombran. O sea, pero se quedaban asombrados de lo que se hablaba de este bebé. ¿Y no lo estuvieras tú? ¿No lo estuvieras tú, Oscar, si alguien hiciera eso con Frida? Yo creo que sí, te quedabas. Ey, esta no es una niña normal. Algo está pasando aquí. Y vamos al verso treinta y cuatro y treinta y cinco. Dice, entonces Simeón le dio su bendición a esta familia, les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús. Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Esa era una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Simeón tenía un mensaje personal para María y no era un mensaje blandito, era un mensaje muy duro. Básicamente lo que le estaba diciendo es, tu hijo va a traer mucha alegría, pero a ti te va a traer mucho dolor. Y esto fue verdad. Solo recordemos la escena de Jesús muriendo en la cruz y su madre llorando por él. Por todo lo que había pasado con él. Eso se cumplió. Pero hay algo muy importante. Aquí Simeón añadió también otra característica que tendría este niño que tenía en sus brazos. Dice aquí que Jesús sería alguien que haría que muchos caigan y muchos se levanten. O sea, no iba a ser alguien al que podía serle indiferente sin que pasara nada. ¿Y eso qué nos dice a nosotros, amigos y hermanos? Nos dice que la respuesta que tengas hacia Jesús es la decisión más importante de tu vida. Como tú respondas a la persona de Jesús es la decisión más importante de tu vida. Si te arrepientes y crees en él y lo recibes como tu mayor tesoro en la vida, encontrarás perdón, salvación, paz, propósito, vida en abundancia, como Jesús la llamaba, en este mundo y en el que viene. Si tú te arrepientes y lo recibes en fe, te va a levantar. Pero, si tú eres indiferente, si lo rechazas, encontrarás lo que tanto deseas. Una vida sin el autor de todo lo bueno. Una vida sin Dios. En este mundo y en el que viene. En este mundo y en el que viene. Cada placer que tienes y cada situación bonita en tu vida viene de Dios. Quita a Dios de tu vida y encuentras dolor, muerte, angustia. En esta vida y en la que viene. Si no tienes a Jesús y si no lo recibes, vas a caer. Es lo que nos está diciendo de Jesús este texto. Un pastor que me gusta escuchar dijo esto. Cristo no es una opción de salvación. Ni siquiera es la mejor opción. Cristo es la única opción de salvación. Eso nos está reflejando este texto. Que Cristo es la única opción de que los seres humanos no nos perdamos por la eternidad. Y que volvamos al propósito por el cual Dios nos creó. Amigos, Jesús no solo es un niño tierno en el pesebre. Jesús es el rey delante de quien toda rodilla se doblará. Voluntaria o involuntariamente. Toda rodilla se doblará. Dice la escritura. Y yo no sé cómo va a ser esa escena. Pero es una escena de gozo y temor. ¿Cómo vas a decidir doblar tu rodilla? En ese día. Y vamos al siguiente verso. Vamos al siguiente verso. Porque no termina aquí. Dice. Y en el templo también estaba Ana. Una profetisa muy anciana. Hija de Fanuel. De la tribu de Hacer. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de ochenta y cuatro años. Nunca salía del templo. Sino que permanecía ahí de día y de noche. Adorando a Dios en ayuno y oración. Y llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José. Y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Lo que tenemos aquí es un segundo testigo. Una mujer también de edad avanzada. Conocida por su servicio a Dios. Que se notaba que amaba a Dios. De carácter impecable. Empieza a secundar a gritos. Lo que Simeón acababa de decir. Entonces es un segundo testigo de quién es Jesús. Para que por si nos quedaban dudas a nosotros y a las personas que están en el templo. Él es el Mesías. No sé si te das cuenta. Que esto es como si Lucas le estuviera diciendo a todos los que van a leer su carta. ¿Pueden darse cuenta de que este no es un niño cualquiera? ¿Pueden darse cuenta de que este niño es el Mesías prometido en toda la Biblia? ¿Pueden darse cuenta de que este niño es el Salvador prometido para el mundo? Es como si Lucas nos estuviera diciendo eso. Y voy a concluir. Porque aquí caben los versos. Con algo muy práctico. Me gusta mucho que hoy los que se van a bautizar invitaron a personas, a sus familiares. Que van a hacer ustedes un acto muy hermoso de proclamación, identificarse con Jesús. Pero quiero hacerte una pregunta. Estés o no en esta iglesia, o seas o no creyente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Jesús del que hablamos hoy? ¿Ese es el Jesús para ti? ¿Jesús, el Mesías, el Rey, el Salvador prometido desde inicio de los tiempos? ¿Quién vino a salvarnos de la maldad fuera de nosotros? ¿Por qué Él vino a vencer la muerte para regalarnos vida eterna? ¿Resucitó para mostrarnos que Él tiene poder sobre la muerte? ¿Vino a vencer la maldad fuera de nosotros? ¿Es ese el Jesús en el que tú crees? También, ¿quién vino a salvarnos de la maldad dentro de nosotros? ¿Por qué vino a darnos libertad sobre el pecado? ¿Ya no tenemos que vivir haciendo lo que a Dios le desagrada? ¿Vino a cambiar nuestros deseos? ¿Vino a poner muerte a la vida fuera de Dios? ¿Y una resurrección a una nueva vida? ¿Con deseos que agradan a Dios? ¿Es ese el Jesús en el que crees? ¿O crees en el Jesús que te dice, si haces todo esto y te portas bien, entonces vas a entrar conmigo? ¿En ese Jesús crees? Porque no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el que vino y nos amó aún siendo pecadores para transformarnos, aún haciéndolo malo. Porque con un recuento de obras, de buenas obras, nadie va a llegar al cielo. Nadie. Él vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y pagar la condena que tú y yo no podemos pagar para que seamos justificados delante de Dios y Él pueda abrirnos sus brazos para ser reconciliados con Él. ¿Ese es tu Jesús? ¿O es un Jesús de obras? ¿Ese es tu Jesús? Jesús, el Salvador, no el condenador. Porque Él no vino a condenarnos. Todos ya estábamos condenados sin Él. Él vino a salvarnos. Muchas veces vemos a este Jesús y decimos, Jesús viene a echar a todos al infierno. Mi hermano y amigo, todos vamos directo al infierno. Jesús vino a salvar lo que ya estaba perdido. Jesús no vino a añadir condenación, vino a quitártelo. Por eso cantábamos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estábamos y estamos perdidos. Jesús no viene a agarrarnos en nuestro mejor momento, ¿sabes? Te acercas aquí y tú crees que Dios ahorita aquí te está hablando y te está diciendo, ¡Ey! Ahora que quieres agarrar el rollo, ahora sí ven, te voy a decir algo. ¿Sabes que no es así? Estás aquí porque Dios ya tuvo misericordia de ti cuando estabas mal. Porque Él nos llega y nos toma en nuestro peor momento, porque nadie de nosotros tiene un mejor momento. Todos estamos perdidos cuando Él nos encuentra. No estábamos semi perdidos. ¿Ese es tu Jesús? ¿Tienes a ese Jesús? Jesús el que nos da evidencias de que Dios realmente nos ama. ¿Tienes a ese Jesús? Al que vino y se hizo pobre física y espiritualmente hasta el punto de pagar la deuda que tenemos con Dios por ser pecadores en una cruz. ¿Ese es tu Jesús? ¿El que nos demuestra que Dios nos ama? Jesús, el Rey que merece y conviene ponerlo en el trono de nuestras vidas. ¿Ese es tu Jesús? ¿O tu Jesús es ese Jesús que tú vienes aquí porque te está yendo mal y ocupas ahorita un amuleto que te ayude a que las cosas cambien? ¿Es al que buscas cuando te va mal? Y no digo que hagas mal, ¿eh? Porque posiblemente Dios te está trayendo una dificultad en tu vida para que te acerques. Pero medita en esto. ¿Es ese Dios para ti? ¿El Dios que está para servirte? ¿Es tu lacayo? ¿Es tu sirviente? ¿El Creador del Universo es tu sirviente? ¿Ese es Jesús para ti, tu sirviente? ¿O tú eres su siervo? ¿O tú eres quien dice, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Tienes a ese Jesús del que hablamos? ¿Tienes a ese Jesús? ¿Tienes a este Jesús? ¿Lo quieres tener hoy? ¿Lo quieres tener hoy? Esa es la pregunta. ¿Quieres tener a este Jesús? Podemos encargar nuestros rostros. Vamos a orar. Ojalá hubiera una fórmula para ayudarte a Jesús esta mañana y que tú te puedas de aquí diciéndote, ya lo tienes. Pero si tú quieres recibir a este Jesús, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree que Él es lo único que necesitas para reconciliarte con Dios. Cree que Él perdona tus pecados porque los cargó en una cruz y cree que su vida perfecta te la da. Ese es el Evangelio. Pero también arrepiéntete. Arrepentirte va más allá que alces tu mano o que me repitas una oración. Arrepentirte es ceder el primer lugar de tu vida a Dios. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, hoy puedes recibirlo. Señor, los que somos de casa, los que te conocemos, siempre necesitamos tener una revelación más profunda de ti, conocerte más, Señor. Gracias porque te manifestaste a nosotros. Gracias porque cuando caímos en el huerto no nos dejaste a la desventura, sino que nos prometiste salvarnos. No fuiste indiferente. Tú nos podías haber aniquilado. Tú podías haberte quedado cruzado de manos, pero no lo hiciste. Prometiste un Salvador. Y nosotros estamos ya en la era donde no volteamos hacia adelante, volteamos hacia atrás viendo lo que ya hiciste por nosotros, Señor. Muchas gracias. Si Neón veía y quería ver al Salvador, nosotros ya lo vimos en esta historia, en estos escritos, en estos testigos y te damos gracias por ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Y para la persona que no te tiene esta mañana, concédele la revelación de tu espíritu para que sus ojos sean abiertos y su corazón te atesore, Señor. Concédele el arrepentimiento y la fe, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y sabes, Señor, te damos muchas gracias porque este día varias personas han decidido confesar que tú eres su mayor tesoro en esta vida, Señor. Que tú eres lo único que los sacia, que tú eres lo único que vale la pena seguir toda la vida, que tú eres lo único por lo que vale la pena rendir sus sueños, rendir su vida porque tus propósitos son más grandes, más deleitosos y más hermosos que lo que el mundo nos ofrece, Señor. Gracias por estas personas y que todos reflejemos esto, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.